Y le decimos al señor presidente que mientras vamos a un pibre con hombre, nosotros vamos a estar en la calle. Compañeros, solo la unidad nos va a dar de una vez por todas conseguir todos los derechos de todos en igualdad de condiciones. ¡Abrir a puerta! ¡Abrir a puerta! ¡Abrir a puerta!